A sus 20 años, Luis Molina, quien ya era director de televisión, decide irse a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, a pedido del entonces director de Canal 6, Jack Telano. Este entendía que era una buena oportunidad para evolucionar profesionalmente. Estudié Administración de Empresas con concentración en Mercadeo y Contabilidad. Fíjate qué cosa tan diferente a lo que había estudiado en España, que eran comunicaciones. Pero me vino muy bien porque ahí aprendí a hacer presupuesto, ahí aprendí a hacer propuestas para someter proyectos. Y así es que empiezo yo a desarrollarme inicialmente como documentalista, haciendo documentales. La historia del tren en Puerto Rico, la historia de los huracanes, la historia del teléfono, por mencionarte algunos de ellos. Tras pasar la prueba de los documentales, Molina entiende que es momento de lanzarse a los salgometrajes. Es ahí que toma vida Allá Viene el Temporal, clasificándola como un docudrama, un documental con dramatización, sirviendo de antesala a lo que se convertiría en una de sus obras más conocidas, los cuentos de Abelardo Díaz Alfaro. Saben ustedes que don Abelardo Díaz Alfaro era un personaje precisamente de WIPR. Tiraba programas semanalmente sobre las estampas de Tello Caraccia que escribía don Abelardo Díaz Alfaro. Y entonces ya Abelardo no estaba en WIPR. Yo desde pequeño lo vi caminando por los pasillos, por los estudios, cuando grabábamos los programas. Y quise rendirle un homenaje con mi primera película. En el 1990 el cineasta realizó su primer algometraje titulado Cuentos de Abelardo, protagonizados por José Luis Chavito Marrero, Jacobo Morales y Orlando Rodríguez. En ese mismo año Molina Casanova también dirigió la película para la televisión Chona la Puerca Asesina, escrita por el comediante Emanuel Soncha Inlogroño y transmitida por UAPA TV. Dirigí la película Cuentos de Abelardo, que presenta tres cuentos, que muchos de ustedes ya lo habrán visto por el propio Canal 6. Uno era don Procopio, el despedidor de duelo, el famoso despedidor de duelo de los campos de Puerto Rico, que de acuerdo al estatus social del muerto así lo despedía. Si era pobre lo despachaba bien rápido y si era rico el discurso era mucho más florido. El otro cuento era Pellomer se enseña inglés, que el papel lo interpretó Jacobo Morales, el primero lo interpretó Chavito, y el tercer cuento era Bagazo, sobre la industria azucarera, que lo interpretó Orlando Rodríguez. Esos fueron los primer largometrajes que hicimos con mucho éxito. Luego, dos años después, pues conociendo a Luis Rafael Sánchez en la Universidad de Puerto Rico, fue el que me combinó y el que me dijo, Luis, ¿por qué tú no haces algo de mi trabajo? Yo le dije, para mí es un honor. Y ahí es que nace entonces la guagua aérea. Sobre la guagua aérea, cómo se hizo y cuáles fueron sus logros, hablamos mañana, en la tercera parte de esta serie. Luis Molina Casanova, una vida de película. Silvia Verónica Camacho, Noticias 24-7. ¡Gracias!